Música Lunes de intensidad lubricada y mucha confusión Yo soy Valeria Gómez Yo a Dania Bustamante Y yo a Ariana Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Katomedia Veamos los titulares La locura como pilar de comunicación La Secretaría de Comunicación, Irene Vélez hace videos sobre la no locura del Dani de forma curiosa. Y renace el match. Rafael Correa reaparece más caenoso y más intenso con las supuestas alianzas políticas. Para Correa, Leonidas Isa es respetable, pero es limitado y tiene sesgos. Arturo Félix Wong ataca con un profundo sin sentido a Luis Chonillo. Dice que el alcalde de Durán exagera y que si usa seguridad en Durán y Guayaquil, debería usarlo también en Miami. ¿Ustedes entendieron? Nosotros tampoco. Y el presupuesto bien gastado. El Ministerio de Salud Pública compra 3 millones de sachets de lubricante íntimo. ¡Ah, caramba! Comenzamos hablando de locura. Este estado mental del que se puede abonar a muchas decisiones erróneas. Einstein decía que hacer lo mismo esperando resultados distintos es locura. Otro romántico por ahí en el chat dice que está muerto de amor por este noticiero, pero más locura es negar la supuesta locura de tu jefe, pero comunicar lo contrario. Hablábamos de la Secretaría de Comunicación Irene Vélez que, siguiendo a la incomprensible narrativa de que el presidente no está loco, puso este TikTok, donde da por citado que sí lo está. Nada como tu propia Secretaría de Comunicación diciendo cómo se vería si fuera loca como tú. Bien, dicen que las traiciones vienen siempre de aquellos a quien más cerca tienes. Tú y yo metidos en este rollo, Dios mío. Igual, hoy el presidente tuvo una jornada intensa entregando unas ambulancias que, según él, eran necesarias, porque desde hace 12 años que no se tomaba en cuenta esto. Las ambulancias salvan vidas. Las ambulancias en un momento de desesperación representan rescate, auxilio, apoyo y tranquilidad. Y mira cómo le tenemos confianza que el fact-checking dice que esas ambulancias fueron compradas por el gobierno de Guillermo Lazo. Así es, el Dani está haciendo destacar una gestión de Lazo, amigos. ¿Qué país? Y ahora vamos a ser testigos de una resurrección. El ex presidente Rafael Correa. No digas ese nombre. El ex presidente volvió a salir de su sarcófago, esa vez con más canas y ganas de hablar para conversar sobre todo. Primero, sobre la tan mentada alianza de las izquierdas, en la cual habló sobre Leonidas Issa. El Leonidas Issa, persona a la que respeto, pero claramente tiene limitación. Y usted, por ejemplo, con todos los de izquierda, o sea, si alguien de derecha valioso no puede incorporarse a esta frente. Y solo por ser de izquierda todo el mundo es valioso. Hay gente impresentable. Pero no es lo único. También se dio la oportunidad de hablar de seguridad, diciendo que el Ecuador no necesita Rambos, sino que necesita Sherlock. Y el problema, el error de Spoon, de creer que el crimen organizado se combate con Rambos. Que un presidente ridículamente infrastrado con casco, chaleco, como también hacía Lazo. Más que Rambos, se necesita en Sherlock Holmes. Yo también agregaría que capaz también necesitamos un Harry Potter, un Doctor Strange, a todos los Vengadores, un Superman y cuatro Martin Luther King solo para hoy lunes. Gracias. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Sobre todo porque el gobierno es capaz de atacar a las víctimas. El secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, se lanzó incomprensiblemente en contra de Luis Chonillo, alcalde de Durán. Para Wong, Chonillo al parecer es medio lamparoso porque usa seguridad acá en Durán, pero no en Miami. Cuando está en Quito no dice lo mismo, cuando está en Miami no dice lo mismo, cuando está ahí no lo veo contando. ¿Él va a Miami? ¿Puede salir del país? ¿Pero por qué no va a poder salir? Un hombre libre, un empresario exitoso. Ok. Puede hacer lo que sea. Lo que me refiero es que cuando está en Durán está yendo de seguridad, cuando está en Guayaquil está yendo de seguridad, cuando va a otros países no. La cosa es... Qué bestia, qué lamparoso es Chonillo. No es como si en su primer día de trabajo lo intentaran matar y haya funcionarios del municipio de Durán desvividos en su gestión. Pero, en todo caso, Félix Wong andaba con ganas de hablar y también habló de Jan Topic, diciendo que no va a poder hacer todo lo que dice que va a hacer. Esperemos los resultados. Veamos si es que puede o no puede. Ya lo quiero ver cuando tenga casos que a sus guardias se los estén persiguiendo las mafias y cómo va a hacer. Pero ahí va a tener que ir a la policía y a las Fuerzas Armadas para que nosotros demos la respuesta que él no va a poder responder. Ahí se va a defender porque sus guardias están armados y tienen permiso de usar armas cuando son atacados. Los policías y los militares también tienen armas para usarlas cuando son atacados y, sin embargo, la Corte Constitucional dice lo contrario. Ahí vamos al otro problema. Entonces, esto es pura demagogia. Los videos están espectaculares. Me encantan. La productora hace un gran trabajo. Pero eso se puede hacer en verdad. Así es. El problema de que el gobierno no pueda argumentar un conflicto armado interno es de la Corte Constitucional. Máximo entendimiento de la gestión pública. No entiendo nada. Pero nos vamos con una buena. El gobierno está invirtiendo. Sorpréndeme. Tres millones de sachets de lubricantes fueron comprados por el Ministerio de Salud Pública a un precio que bordea el millón de dólares. Es curioso porque esto es más de lo que el mismo gobierno ha invertido en energía este año. Para eso te pagamos. ¡Inútil! Bueno, se entiende. Después de todo, si se va la luz, obviamente no pueden faltar las velas. No sean mal pensados. En todo caso, el Ministerio justifica esta compra como medida para cuidar la salud sexual y evitar la transmisión del VIH. Pues el Ministerio ha encontrado una relación entre las roturas de condón y la falta de lubricación. En eso nos abstenemos de hacer más chistes, chicos. Cuando veo cámaras, ¡mátenme! Ustedes respondan en los comentarios. ¿Necesitamos seguridad para ir a durar? Los leemos. Y vean cómo se debe vivir la vida. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos mañana.